Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El mundo entero está a la expectativa en el caso del expresidente de Honduras, quien enfrenta un proceso en los Estados Unidos el cual se ha declarado no culpable. Un juicio seguido por millones de hondureños, una persona que fue aliado de los Estados Unidos y ahora está sometido al imperio de la ley. Recordemos que es un exmandatario de la República Hondureña en una entrevista con un exagente de la DEA, el cual ha llevado este caso paso a paso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Los documentos acusatorios siempre ponen eso en los Estados Unidos versus mulano de tal y muchas veces negocios o etcétera, pero eso siempre siguen los fiscales, sean estatales, federales, solo que eso es muy normal, pero lo que es de importancia es la evidencia, la evidencia contra de los acusados. Bueno, casi todos los acusados siempre se declaran inicialmente inocentes y eso es muy normal porque ellos van a querer consultar con sus defensores, especialmente después de que tengan tiempo de revisar, analizar toda la evidencia. Entonces, yo creo que más del 90% de los acusados inicialmente declaran su inocencia. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su único aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández, el patrón de Honduras. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que haciendo uso de recursos digitales, expresó, Papi, yo creo en tu inocencia. Sé que pronto saldremos juntos de esta prueba. La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar, que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. Te amamos mucho y sé que volverás a casa. Lo creo. Te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo. Fiosa del expresidente, Ana García de Hernández, compartió una serie de imágenes donde se apreciaba Juan Orlando en algunos momentos durante su mandato presidencial. En el video se muestra al también abogado en sus diferentes giras por el territorio hendureño, llevando ayudas a la población y conversando con la ciudadanía. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua. Sin contar con los testimonios que aún están latentes que se le sumarán al juicio de septiembre, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano Juan Orlando Hernández como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada que según expertos consultados debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína a una operación que según May Bello, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaína a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos. A través de sus mensajes y, entre comillas, patriotismo, se fue ganando la voluntad del país. Lo que no contaban era que serían traicionados por la gran figura, leal, que mostraba ser Juan Orlando Hernández. Poco a poco fue construyendo la organización criminal luego de ganarse la confianza de todos. Ahora, el mundo entero está pendiente del juicio para el criminal que jugó con todas las personas y con todo el país hondureño. Soy Juan Orlando Hernández. Vengo de las tierras de Lempira, de la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y con el voto del pueblo hondureño voy a ser el próximo presidente de Honduras. ¡Gracias! ¡Juventud de Tegucigalpa! ¡Gracias! ¡Gracias a todos de Honduras! ¡Gracias! 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 Hermanas y hermanos hondureños, agradezco sobre todo a Dios por esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes y quiero que iniciemos encomendándonos a Él precisamente porque es Él quien nos tiene aquí. La secuencia de las averiguaciones dan que pensar ya que el exmandatario no estaba solo en las criminalidades. Los vínculos ya están a la luz pública y así se manejaba el cartel en donde Hopp daba las órdenes a seguir en los traslados de las sustancias ilícitas dichas órdenes que seguía en el jefe de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla Valladares convirtiendo al país hondureño en la casa de los criminales. ...de justicia en Nueva York anunció un pliego de cargos en contra de Juan Carlos Bonilla Valladares. Él era el director de la Policía de Honduras, se le conoce como alias El Tigre y fue acusado de narcotráfico y también de usar armas para ese delito. Pero la diferencia en la acusación en contra de Bonilla Valladares es que ya incluye de manera directa a Juan Orlando Hernández. Se sospechaba, se rumoraba, recordemos que Tony Hernández ha hallado culpable en una corte en Nueva York y había vínculos, negó. Pues ahora el comunicado, el departamento de prensa y el pliego de cargos menciona a Juan Orlando Hernández como integrante de una célula de políticos narcotraficantes que habrían usado a figuras como Bonilla Valladares para sus negocios ilícitos, dice incluidos los asesinatos o por lo menos un asesinato, el uso de ametralladoras para garantizar que no eran interceptados cargamentos de cocaína. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.